¡Suscríbete al canal! 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 la acondesta y avisa nos miste obedecer Dios con más cuente que me ha dicho que Pedro no toma el crédito para el mes Pedro no avisa que te ame tu papá te ame tu barranca te arriba mi Jesús funde iglesia te ame tu dueño de iglesia Pedro, que Pedro avisa pero Pedro y el apóstol la acondesta y avisa nos miste obedecer Dios con más cu gente, que me ha dicho que Pedro es pensamiento cu no gente por visita que te ame tu que te ame tu Dios porque Dios te ame, Jesús te ame con la cabeza de iglesia y no gente Dios funde iglesia o que te ame tu barranca si, Bible te da más versículo para visita que te ame tu barranca vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver gente, que te ame tu barranca mira sigo mi streaming te ame tu pego un tiki esa di con ave la lanta te pega pero vamos a ver vamos a ver que sea vamos a ver di con te pega ok en todo caso nos tiene arriba YouTube también eso nos va a subir arriba YouTube también pero carga con nosotros carga con nosotros ok quinta y barranca vamos a ver aquí con Bible te dice Romano en el 9.33 te dice manera te parás que mira me te pone en la sillón un piedra de trompe acá y un barranca de ofensa y es un cuquere de ence lo no queda bronco esa great vamos a ver un bendición también para Udviana Scarbay que también está online ok 1 Corintián 10.4 la visa y tú a bebé de la misma bebida espiritual para sombra no estaba de bebé fuera de un barranca espiritual que estaba de SIGINAN y la barranca estaba de quien estaba de Cristo que aquí estamos en nos y hay cantidad de versículos que les mostramos en la belleza pero esta nos es que es barranca de Cristo Jesús no Pedro Pedro significa Petrus Petrus es una piedra con la hora pero Jesús es barranca y piedra con la hora no es barranca es una piedra chiquita pero Jesús es barranca más es sustentor de nos fe es fundece de nos fe es cabeza de Dios usa gente para carga para ir mensaje para forma e iglesia pero Jesús mestre es 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 fundamento principal es 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 barranca que me han asunto de gente que no es gente que sirvido de obra es una cosa a we voy a mirar mi live en facebook voy a mirar mi que rato en youtube voy a escucharle voy a tener el teléfono a mitad simplemente un mensajero mi nota y mensaje es un mes mitad simplemente un mensajero eso significa amita que vamos presentar la palabra cuya te cava amita simplemente predicar lo que simplemente está para escribir ma lan tanye ma nance anye e no te dime está de Cristo es palabra de Dios está simplemente lo que me te presentar Pedro y los demás arranha de Dios ahora Dios se dice bendición que Dios revela eso y no hende que al final Pedro lo que la dios en bindi su mes que me ave es un punto de Cristo y sus y no hende va que te dice que nán 12 22 2 te dice Señor mi barranca y mi fort y mi libertador mi Dios mi barranca de quien me te don refugio mi escudo y acacia de mi salvación mi torre alto y mi refugio mi salvador hago te salvame de violencia pero quien te Dios sino te Señor y quien te barranca sino te Dios mire versículo Corén 7 Señor te viva y bendición sea mi barranca y alza sea Dios es barranca de mi salvación que me ave nos mira versículo no tras de versículo que te muestra nos que es barranca de Cristo Jesús mas Dios no hende no Pedro Pedro no te barranca Pedro es solamente un instrumento un apóstol finalmente que predica mesungos Juan mesungos Pablo y tú demás que predica Santiago etc que me ave nuestra mira que bíbl de músenos que es barranca principal de Cristo Jesús 2 Samuel 23 2 3 sorry es Dios de Israel y barranca de Israel y son gobernar la justicia gobernar de temor de Dios 2 Samuel 23 3 está guardando en testamento 5 que fuera de testamento 5 está en versículo tras de versículo que está papi de barranca que menciona barranca y barranca de Dios mes que nos tenemos comprender que el testamento nuevo está basado en testamento 5 no verás la torcinanza predicada en testamento nuevo que nos tiene en testamento nuevo está sacada fuera de testamento 5 pues Jesús apóstol la escritura en antiguo el testamento que nos llama nuevo no se predicado hoy que ahora Jesús va pedir barranca si el testamento nuevo saca la palabra y verás el señor se le testamento nuevo mes estaba de orden del señor después de escribir el suceso nuevo hecho suceso es carta de Pablo y Juan revelación que todo el tipo de ab después según el 40 suceder no estaba de guardo escribir entonces hay el pensamiento que el testamento nuevo está para el mundo antiguo no está un pensamiento equivocado de como el testamento nuevo está pegando nuevo tanto unto tanto como ame de otra palabra lo me se dice un bebo y no división pero es división un ban de bom de sentido vamos mirar con el testamento nuevo de hechos no tom lugar pero mirar con el cumplimiento del continuamiento de lo que el presentó ahora vamos ver este versículo atrás de versículo Samuel 19 Salmo 28 1 mira que debilita Salmo 18 46 señor está viva y bendecená sea mi baranca nos posigue varios versículos más otro Salmo tanto Salmo Isaías Génesis Deuteronómio Pedro 1 Pedro 2 6 8 Hechos y no tem salvación de ningún otro que no otro nombre que el nombre que nos salvó que mi ave es único nombre que nos tiene para salvación de Cristo Jesús y mes de iglesia y mes afunda tete baranca de iglesia centrada no está gente sino Dios mes mes acabó baby dice nos Cristo está y cabeza de iglesia de eso va de búsa quente cabeza a quien presidente quente quentón no Cristo está cabeza de iglesia esta dice versículo 23 efe 5 es hombre de cabeza de su esposa manera Cristo de cabeza de Kiko de iglesia también Cristo salvador de iglesia con su culpa que es para que se está con Jesús de cabeza de iglesia también salvador de iglesia con su culpa que mi querido familia mi querido romano nos estudiando la palabra ave nos mira claramente Kiko nos mira de estudio bíblico básico aquí el es número de 4 con ave nos mira claramente con Jesús esta cabeza que ave en verdad Dios usa gente hay un pastor hay un diácono hay un anciano hay un todo tipo de cosas pero no esto funciona con Dios para iglesia para mover si pero ningún gente no porta dono de iglesia como si bota iglesia es siempre para poner como fundación presidente de fundación vice presidente de fundación de vice vice presidente de directiva miembro de la cultura de con great si bon pero al 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 final es un que no de presidente que te bota arriba y KVK y Cameron van co bandel no está es para fundación pero está Cristo mi es la cabeza de su iglesia que me ave nos tengo follow Jesus y no un hende específicamente mi querido amigo solamente es verdad si Bolívar Juan 8 32 y vos lo con si es verdad y es verdad si vos libras es asunto de Papa de Roma no existir no instituidor de Dios ni no por tampoco vos somos papas un hende y mes un go pedro también un hende y tú también también un hende final de Dios mi es salvador de e culpa pero si ave es verdad mes te voy predicar sobre Bible de Bisa si nos no papia y piedra na mes lo papia vamos mire la manera de la pantalla Lucas 19 40 no se sigue avanzar el tema ave tampoco nos va con cortico nos va mantener para quedan unos 30 minutos de que la funda de iglesia ya no se se acaba la nos que toque versículo hechos efesionando 20 la visa que a war tra ha rive fundeci di apóstol y profetan vamos mire pero que te visa di cual Cristo Jesús mesta y piedra de esquina principal 2 el guardo fundador de apostol de con en tarea nave predicar Cristo Jesús alaga encargo de namán si pero Cristo Jesús mesta y fundeci off y piedra de esquina principal entonces hoy me puedo predicar me porto una iglesia en modo divisa me porto pastor de iglesia kiko diácono kiko iglesia etc great pero quien me se de cabeza de iglesia no a mi me por hacer obra si pero no a mi cristo jesús de cabeza de iglesia que vende no po claim ave de vista nanta doña de iglesia bonta doña de nada pues es ungo doña de cristo jesús de barato ok la nos sigue wak el dice quien nanta es dirigente de iglesia quien es dirigente de bíbel que vende divisa efe 4 jesús 2 y como apóstol algún como profeta algún como evangelista algún como pastor y enseñador para equipar el santo para edificar Kiko es culpa de pedro es culpa de pablo no para edificar quien es culpa de cristo que me ave dios sabote alguien de función man el dice algún como apóstol algún como profeta algún como evangelista nante nancy para edificar Kiko para equipar el santo nante trabajo de sir bici para edificar Kiko no culpa no es culpa de cristo nos te ave para edificar abote amite nos que predica evangelio te para edificar solamente instrumento nada otro Kiko más es esto sigue viso nos ave 4 es triple misión de iglesia dios es solamente para hiena edificio en riva corso riva urlanta riva america jes pa hiena of iglesia ti un misión van wak Kiko es es ah si or et av de riva ter mate 4 23 y es s ap de en galilea y proclamai evangelio di reino y cura tu sorte de enfermedad y tu sorte de maleza den el pueblo que es ap pasa bíbl debe ser den inter una galilea jesús un tave solamente de ensino de otra palabra de templo de iglesia pero está movi tambi a pavot tambi predicar evangelio pavot tambi es nangu tave dimeste di cura es nangu tave da malu jesús tave da cura nang jesús tave da alimenta es nang kuhamber jesús tave da duna palabra nang kibra jesús tave da all aria etab supli necesidad que es importante para nos por imitar e obra de cristo jesús triple misión nuestra predicación great pero tambi tiene parte de ayuda gente que costan material sin mister de otra palabra comida alimento no solamente da predicación de palabra abri a bíbel manda dos tres palabras invita gente bimbo iglesia pero tambi bíbel pavlo debe ser más bendición para don la culpa recibi ok vamos seguir que que palabra debe ser quien me se guardo con iglesia me se guardo gobernada vamos ver rapidamente hechos 6 1 te 4 debe ser de parte de o griego contra e hebreo para sombra de salta e biuda no departamento de comida de tur dia y ellos mandan multitud de discípulos que no está justo para negle la palabra de dios para servir mesa ok vamos mirar dos que con iglesia me se guardo goberna dos es es mes que predica na mesta parte para biuda na mesta aquí na mesta haya pero kiko kiko e palabra dios bis no to bomba nos negle xa nang bis e palabra para ver sirve mi santo kiko nase ori ante ori proposición bin buscan to for di me di boso rumanan siete homba nanti bon reputación ta kenguta homba nanti bon reputación homba nanti nanti spirito santo y di sabedoria con nos por encargar que tarea aquí ma nos lo dedicamos mes na oración y na emis 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 partimento de trabou un da ses aquí es un de kiko es un de dor caz es un para na porta de una bomba ni saludar oto da reza que en den oto da predicar dios aparte tarea mes un co que curpa ve se ve luisa et me iglesia e curpa mes un cos que curpa tiene diferente corazon tripa nir tur e curpa tiene diferentes partes tur te tra de una armonía finalmente para beneficiar para edificar e curpa e cura son separar y mes dice ah no está mi sota dra y tripa min oto dil hay no aves si minta manda sangra penir entonces ahora él minta manda a dos ave or boa que entera sunt e curpa tengu tra de una armonía y está sin dios també a estable se pasa tiene or bote en abocu en de bis no mi not bai x iglesia persona en a ti un hende na cabez entonces dios abisa te suste na cabez no hende des aminot bai de religión minot bai iglesia kib mi mese mi mese iglesia pero ave bai 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 sien sain poco pas sombra dios establece un curpa y curpa ta forma pa esta consistir de varias partes de acaso aquí varios varios parte en la os bis un te kiko un te sei junto pa edificar e curpa de cristo bai se leeme curpa non sta met un curpa e curpa ta consistir di varias parti des abe si bai isola si bai bai di il bai de religión bai de saque bai de sei mime con mime an to e ora ei bai bai to di dios ti un curpa cu diferente órgano esta diferente rendenang cu te ayuda pa edifika pa plama evangelio di dios tur camino que por tu camino que te alcance divo es que ejemplo iglesia me se sigue juan 13 5 no hende no presidente no pablo no pedro ni nada pero juan 3 5 de visa pa sombra mia dunam un ejemplo pa boso tam me asi manera ami asi cuboso que me ave ejemplo nos máximo ejemplo de quien cristo jesús va avanzar cual ta enorme de conducta de iglesia cual ta apocalipsis 2 esta revelación de 2 de 7 de visa y dragón estaba de kiko furioso rabia rive muve di con la valla ceguera cu eres de su descendiente no por muve representa iglesia no por brin que iglesia que la hace y cristo mes que la va ahora y vaya siguiera contra el resto de su descendiente quien es kiko quien guarda su mandamiento y tiene testimonio de jesucristo que me ave la va siguiera bíbl de visa contra el resto de su descendiente ok van sigue avanzar que con más esta visa desde otra palabra dios su iglesia tambien ribatero el bo abon ta iglesia guarda tambien proclama vigente 10 mandamentos tur sin quita niun y tambien muestra nos que non ten fe de jesús test y jesús ok y tambien espíritu y profecía ok y dice que donan iglesia posee vamos rápidamente y dice revelación 19 10 y me atire mi culpa bajo juan esta juan na supía pie di angal pa adoré y ele visame no ha se se mit un co sirvido divo y divo romano kende nam tin e kiko et testimonio di jesús adora dios pa som et testimonio di jesús de kiko espíritu di profecía dus et testimonio di jesús de kiko espíritu di profecía ok vamos 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 kiko miting di jasi ave me yinta et visa permanece fiel y firme dos pedo nan uno diez de jesús popolese permanece fiel firme et tambe et cestandos 41 et visa unime mes kui iglesia ber da der kame ave dios da sun yamad un yvita shon dios donave oportunidad pa boscove et bisa botin e power of choice e poder di escoho botin ave me hinta pa scove pa drenta den dios iglesia remanente di con remanente pa sombra tin hopi pero dios ha foi su iglesia mes elas sobra ainda ti un grupito fiel e ave bo join e fiele bo que join iglesia di dios ave cor bon et tema kit studio biblico basico manera bot atende minopor bay den tur 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 detailles me tengo que dios parte nan pa elaborare baje pero zo de otro tema nan solo baja den profundidad di enter e asunto so di con ti beba den buenet o video na aqui te vise bom pero di constivo no explique si di constivo no acueta el text pero ave et un estudio bíblico basico ya me llega 30 minuit 31 minuit cava 2 minopor baja den mas cos desde otro estudio nan si bat in pregunte que se nan lo ponele se viva facebook se viva youtube of app mi personal zo zo rive numbr acu viva mirar viva pantalla zo zo nos lo por bai que mas versículo ok ave no se ve que la nos que sera que conoste ave me inte de visa yo 24 25 pero si vos sqo e avore sun cu vos que sirvi of ed y di antepasado nan sirvi na e otro banda di riu e frates of ed y am rita nan de pa is a ki pa lo que te trata a mi y mi famí e su et visa nos lo sirvi señor pese detro nome 30 tam et mi ad d sqo e ave bendición of maldición y santiago te visavo et visavo bota kere dios ton dios sotin et vis et bon kou bota kere sei pero hace demoy nante kere sei y nante tembla de miedu des ave nos sere kinanan nos sere ne parte aki pa nos comprende a minta kou dios ta sien yamada pa yende join su armada pa predicar e ultimo mensaje pa sin e jesús por 30 kou dios bencionabos nan kado un sabe kou dios tin su iglesia ribatera aki apesar di to lo cual kou detende dios tin su iglesia pa kou dios teves un obra grande den ultimo dina ki pa mas detalles de tema ap mi nos lo abre fo de un otro tema pa nos explica kiko realmente ta un iglesia den vista di dios kou iglesia mese opera quate ingrediente na comida si sa detalles kou quate criterie nan di iglesia verdadero kik mese tin kik no mese tin kik me sta predicando kik no me sta predicando tu rese de un otro topico mas avanza kou dios ben sion a kado un niboso ave kuta studia kua karga kue mensaje kuta tei kik nab par nab kik 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 Entonces voy a poner un poco de ruido, así que voy a probar que sea el comienzo, así que tenemos una palabra y oración, tarde de amor. Nos agradecemos y nos agradecemos por la oportunidad de donar cuando tenemos el freedom of speech. Ainda nos podemos presentar vuestro mensaje a través de plataforma aquí y sentarte en casa otra vez, leo, cerca, para recibir mensajes, compartir para otra y más gente también para escuchar. Y finalmente, join vuestro pueblo, join el pueblo remanente para presentar el último mensaje y finalmente terminar la obra para haberlo por 30. Gracias, tata, gracias por la oportunidad, gracias por escucharme y estaba un placer, señor, por ser vivo y sirvi el humano también en la predicación del Evangelio. Gracias, tata, nos agradecemos un millón, tata, en el nombre de Dios, Cristo Jesús. Amén. Así que estará humano con Dios siga, bendición a cada uno de vosotros. Take care, be blessed, te, na, te mayan con Dios su poder. Gracias. 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 Gracias.